y aquí estoy con otro vídeo cómo salir la caravana va a salir desde aquí y como pueden ver ya están todos los carros alineados donde vamos a salir estamos de más allá adentro no es mentira la nissan es mía la s10 también es mía esta nissan frontier me la trajeron para un problema de las luces no es problema simplemente que el dueño le quería poner unos focos diferentes y pues el honda s y la honda odyssey atrás también es mía este de aquí es una four rangers que me la han traído con un problema que anda en los discos delanteros andan como temblando todo es nuevo le reemplazó caliper discos y el volante le sigue temblando cuando va como a unos 50 esta honda odisea 2005 tiene un problema de freno hay que cambiarle los frenos también quieren que le cambie el aceite y también la bomba ya se dañó está dañando ya cuesta manobrear al estar la ven parada casi no no quieren dar vuelta bien la llanta así que eso es lo que se le está haciendo por ahorita no estoy trabajando en esta esta odisea aquí ya la chequeé lamentablemente lo que me trajeron no no es lo que el dueño esperaba así que aquí atrás está la tacoma la tacoma sigue en línea de espera al igual que la nizan por allá ya la tacoma ya está solo de empezar a lijar ya empezar a sacar las partes que tiene malas tiene mojo golpes eso ya es lo que estoy esperando en eso todo lo demás ya está listo en esta troca lo que voy a hacer ahorita es que voy a quitar el ring y voy a chequear todas las rótulas de este lado siento un medio movimiento de esta llanta por eso es que esta es la que voy a quitar ya la otra levanté la chequea no me dio el mismo movimiento pero ésta si tiene un pequeño movimiento si es una rótula o el disco está flojo porque estos estos discos llevan el tornillo para tocar el disco por este lado si lo deja muy flojo uno le va a quedar haciendo un medio golpe si el golpe lo hace de aquí al hacerle aquí entonces sería una rótula la rótula de la dirección que tal vez está mala si el golpe lo hace en esta parte podría hacer una de las dos del brazo de arriba o la que está aquí o la que lleva por debajo así que voy a quitar la llanta y ya voy a hacer esa inspección para anular ese problema y si no pasa eso la verdad es que no la alinearon bien sería la otra aparte que va a hacer ese movimiento en el volante es que las llantas no no pegan completamente en el pavimento entonces ya eso por esas cosas no lo hago yo porque obviamente no tengo máquinas para hacer eso bueno voy a quitar esa llanta y chequear eso pues ahí está ya la llanta quitada como ven como les dije el disco es nuevo el caliper todo lo que se todo es nuevo y tengo que chequear que esta rótula pues que no tenga que no tenga movimiento y yo le puedo sentir un medio movimiento pero no estoy seguro para quitar este disco hay que quitar esta copa de aquí ahí estaría un seguro y también la tuerca que hay que remover yo la he quitado en otro carro esta es la primera vez aclaración esta es una 2001 quiero 2001 por ranger y según el dueño pues él le cambió todo lo de adelante le cambió el disco le cambió el caliper becas nuevas obviamente y me dijo que le había cambiado otras cosas pero la verdad yo no le veo nada más cambiado así que tengo que chequear este de aquí el siguiente sería esta rótula y por último la de abajo que esa no tenga movimiento luego chequear este que el disco este no tenga ese movimiento también con un par de milímetros que tenga ese movimiento ya va a temblar el carro otra cosa que los los for realmente son bien sencillos de la parte delantera porque el rocampiño va por delante no lleva ni ni el chap un amortiguador que se le pone a un lado para amortiguar eso para que no se vaya así cuando uno va manejando ésta no lo trae no trae la opción ni ni de ponerlo así que pues no les sabría decir ahorita lo único que yo voy a hacer como les digo es chequear de que nada se mueva porque también están las de aquí abajo esta una a cada lado todo eso se tiene que chequear si es posible con una barra grande que tengan pueden ver si si el si tienen un movimiento o no y bueno ya chequeando aquí abajo en esta de aquí al mover esto no se tendría que que mover déjenme poner el teléfono en algo que no se mueva para que puedan ver ahora sí para que puedan ver el movimiento ese movimiento no lo tiene que tener y éste lo tiene en ambos lados aquí también en éste de aquí también es el que se está moviendo igual no sé si voy a poder poner algo aquí para que puedan ver a ver si se mueve o no ahí como pueden ver no sé si alcanzaron a notar pero esto no tampoco se tienen que mover ya las de aquí arriba la parte de arriba ya las chequeé esa se ve como que ya se las pusieron las dos de aquí de los del brazo este no se mueve tampoco el de abajo ni este de aquí entonces puede ser que el problema esté en estos dos buches hay que quitar eso el único problema aquí es que pues hay que desmontar toda la parte resorte pues obviamente desmontando la de aquí toda esa parte va a caer pero lo que se tiene que hacer aquí es quitar la de aquí abajo y está la rótula de abajo quitar esta parte de aquí y ya para poder sacar eso hay que sacar la pieza completa porque hay que pegarle y sacar esas piezas a la fuerza así que con una máquina de presión o simplemente con una almagana así que más o como le quieran llamar esa es la inspección que yo le estoy dando le dije al dueño que la iba a estar chequeando así que pues ya estuvo yo las partes no las tengo necesito hablar con el dueño a ver qué me dice y ya pues ya eso ya a lo mejor ya lo haga en otro vídeo pues sin más que decir lo mismo hice en el otro lado lo que están viendo aquí es lo mismo que hice allá a lo mejor meta si tengo el vídeo el pedacito de vídeo donde chequee en las partes entonces pues este sería el lado de él el pasajero 2001 4ranger XLT no sé qué significa eso pero bien esto sería todo en este lado bueno pues ya está la llanta para atrás y y si ambos lados a ambos lados los buches de aquí abajo son los que se mueven tienen como 1 a 2 milímetros tiene esta de aquí que la llanta se está moviendo esta parte se mueve ya sea para allá para acá y un poquito para allá eso podría ser que también le está a ayudar a la hora de alinearlo no queda bien alineado por lo tanto como les dije para remover eso hay que remover la parte de aquí abajo y hay que quitar el el amortiguador de cada lado creo que esas serían las partes más más importantes que hay que hacer pues ya este vídeo no más será para chequear o para darle una idea a las personas cuando busquen vibraciones en el volante hay que buscar que los buches de aquí estén en buena condición las ruletas la de aquí la de ahí arriba que todo eso esté en perfecto estado la siguiente sería este de aquí bueno pues esto sería todo